Caicedo Gómez, quien en las próximas horas será judicializado, presenta tres anotaciones en el sistema penal acusatorio ESPOA. Una por porte ilegal de arma de fuego, tres por hurto y una por violación en habitación ajena. El delegado de la Fiscalía General de la Nación le ha hecho usted una imputación de cargos en forma precisa, en forma detallada y concreta que constituyen los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado. Le pregunto al señor Jorge Eliezer Caicedo Gómez si ha entendido los cargos. En caso que no lo haya entendido, por favor indicar qué parte no ha entendido. Sí, señor. Sí, sí los entendí. Usted en este momento debe tomar una determinación de aceptar o no aceptar cargos. Si usted no acepta cargos, puede ejercitar a su favor todos los derechos que le acabo de leer y goza de presunción de inocencia. Si usted no acepta cargos, si usted acepta los cargos, estaría entonces renunciando al derecho que tiene de noto incriminarse y tener un juicio oral, público y concentrado. La ventaja de ello sería que la rebaja de los 75 meses que le ha ofrecido la Fiscalía a través de su delegado. Entonces, habiendo usted entendido los cargos y conociendo sus derechos, por favor, encienda su audio allí, su micrófono y me dice si acepta o no los cargos que la Fiscalía le ha imputado. Pues, mire, yo acepto los cargos que me están imputando, pero con una condición que, donde voy a recibir la condena que me van a poner, que no sea ni en la permanente ni sea en la URI, necesito que me trasladen para la judicial, porque no puedo estar en la permanente. Pero yo acepto los cargos con esas condiciones. Sí, señor, ha manifestado que acepta cargos. Le pregunto si usted ha sido amenazado para aceptar estos cargos o si ha actuado de manera libre, consciente y voluntaria. Libre y consciente, sino que en la residencia donde usted me puede mandar, que es la permanente central, y en la URI, no puedo recibir. Entonces, por las mismas razones, yo acepto los cargos si me mandan para la judicial. Bueno, ha manifestado en forma libre, consciente y voluntaria que acepta cargos. Sin embargo, debe ser remitido a la judicial y no a la inspección del perenente central, donde manifiesta no puede estar. Para que se tome atenta nota al respecto, con relación al lugar de reclusión. Este sujeto, en febrero del presente año, fue capturado por hurtarle una pistola al concejal Guido Castilla, de Valledupar, al interior de su vivienda, en el barrio 7 de Agosto. Personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, lograron, mediante una oportuna reacción en las últimas horas, la captura de una persona a la cual había hurtado un arma de fuego a un concejal de esta localidad. La central de Radio K de la Policía Nacional, reportó una llamada de un ciudadano, el cual fue víctima de hurto, en horas de la madrugada, de su pistola de propiedad. Se realizan labores de vecindario, logrando, de manera inmediata, interceptar al sujeto en la carrera 26, hallándole en su poder un arma de fuego tipo pistola, marca Córdoba. Este sujeto, antes en mención, logramos identificarlo mediante la base de datos, como Jorge Eliezer Caicedo Gómez. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y notificado por el delito de porte ilegal de armas de fuego y es trasladado hasta las instalaciones de la URI. Se presentó, por medio de Ventosa, el delito de hurto a una vivienda. Gracias a la denuncia oportuna de parte del propietario, pudimos reaccionar en tiempo real y logramos la captura de este ciudadano, el cual había ingresado a esta vivienda y se había hurtado unos elementos, entre ellos, un arma de fuego tipo pistola. Bueno, exactamente, con nuestro modelo de vigilancia, logramos la captura y de esta manera la recuperación de esta arma y pudimos poner a disposición de autoridad competente a este ciudadano, al cual le dictaron medidas de aseguramiento en sitio carcelario. Tu médico amigo. Programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse. Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades. Vigila tu entorno para disminuir riesgos. Protege tu estado emocional. Supervisa tu productividad. Inscríbete. Teléfono fijo 580-8297. Celular 304-270-7416. Dirección. Diagonal 16, número 1510. Centro Comercial, Vallecentro, Local 25. Tu médico amigo. Tu médico amigo.